De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino La mitad, sí, 16 Para arriba, para abajo, llegamos Miremos para atrás ¿Bendecida mi vida? Sí, pues porque el día amaneció bendecido Y la tarde y la noche Todo está bendecido porque tú estás bendecida Y si tú estás bendecida Llevas la bendición a todos los que te rodean Y si tú estás amargada Y tú estás chaleada Y tú estás así, todo ahí Sin paz Vas a llevarlo a todos los que te rodean Y ese ambiente va a ser así Uno dice que aquí hay un ambiente Asco, oh Claro, ¿por qué? Porque tú Sí, asúmelo Tú o yo Amaneció así Con mala cara Enojada Todo encontrándolo malo Todo pesimista O que, oh Mira que así Que no Que yo quería este Mira hasta esto Y que yo quería esta sal Y tengo esta otra sal Nada No miro lo bueno primero Bueno Y lógicamente que ese día La gente que está alrededor Tú y yo Va a estar así Pero si tú apareces Optimismo Sí, hay este problema Sí, pero mira Miren esto lindo que está acá Pero mira Que no tengo esto que hacer Pero tenemos lo otro Pero con alegría Y no con así No, sí tenemos lo otro Porque tendremos que consolarnos No Con ganas Por lo tanto El día Que tú vivas Va a depender de ti De lo que está el Señor En tu corazón Y de lo que tú vas a transmitir Yo quiero que el otro cambie Pues si el otro está así El otro está así A mí me lleva a estar así No Esa es la excusa Que Satanás te dice El otro es culpable No Eres tú Soy yo la culpable Y cuando yo cambie Y tú cambies Te vas a dar cuenta Que alrededor Hay otro ambiente Pero no que el otro cambió Sino que tú cambiaste Sí Y claro pues Y el Espíritu Santo Nos ayuda Con sus oraciones Con ese diálogo Diario que yo tengo Con el Señor Me va ayudando Y veamos hoy día Una maravilla Otra Otra oración A la mitad de mes Seguimos orando Y mira Lo que nos dice El Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres el amor Mi corazón Es débil Y necesitado Buscando amor Muchas veces Me equivoco Y le pido A los seres humanos Lo que no Pueden darme Por eso te ruego Espíritu Santo Ayúdame A valorar El amor Y la amistad Que tú Me ofreces Amén Quedémonos Con esta frase Final Todos necesitamos amor Todos Y muchas veces No nos han dado Ese amor Cuando niños Cuando guagua No nos dieron Por ese motivo Nos juzguemos A los papás Sino que perdonémoslos Porque no me dieron Ese amor Que yo tanto necesitaba Y en la vida Yo ando buscando Ese amor Que es lo lógico Pero no me doy cuenta Que tengo el verdadero amor Dentro de mí Pues que es el Señor Y lo busco En los seres humanos Y me desilusiono Entonces quedémonos Con esto Por eso te ruego Espíritu Santo Ayúdame A valorar El amor Y la amistad Que tú Me ofreces Y tú me lo ofreces ¿Cuándo? ¿Cómo lo voy a saber? Con esta palabra Aquí con esta palabra Maravillosa De Dios Que dio la vida Por mí Completa No siquiera dejó así Una Una No sé Una gotita de sangre Una gotita de algo Nada Todo tuyo Todo Señor ¿Por qué? Porque te ama Entera Completa Entonces ¿Qué le decimos Señor? Dame tu luz Señor Dame tu paz ¿Por qué? Porque yo te amo Porque yo quiero estar junto a ti Así que dame esa luz Por favor Señor Dámela Aquí está Y el Espíritu Santo ¿Qué nos dice hoy día? El Espíritu Santo Hoy día Nos aconseja Y nos va diciendo En Eclesiástico 6 Si quieres hijo Serás instruido Si eres dócil Sabrás desenvolverte Si sabes escuchar Aprenderás Si pones atención Te harás sabio Si ves a un hombre sensato Corre hacia él Corre hacia él Que tus pies Se desgasten Al umbral de su puerta Palabra del Señor Palabra de Dios Nos está diciendo Si tú quieres ser instruido Si quieres Y eres dócil Escúchame Aprenderás Si pones atento Al sabio Dice Y nosotros ¿Y nosotros a quién vamos? Vamos al tarot Vamos al vidente Vamos a esas personas Que me han ofrecido Que la droga Que esto Que se yo Y aconsejame Y voy con esos consejos Del mundo Esos consejos Del mundo Hermano Hermano Que Dios Nos llevan aquí A donde estamos A la perdición Por eso dice Si ves un hombre sensato Corre hacia él Que tus pies se desgasten Al umbral de su puerta Y no sus pies Ni nosotros vamos corriendo Al que nos ofrece dinero Al que nos ofrece la droga Al que nos ofrece poder Vamos corriendo Hacia el Señor Él Es el único Que nos puede instruir En el verdadero Paz y amor Así que digámosle Señor Ayúdame A escuchar Tu palabra Y no la del mundo Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar De amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús 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 Es esa luz, la luz de Jesús